¡Suscríbete al canal! Un par de cosas las compré los días después Entonces no todo fue como que de la oferta de Black Friday Pero un par de cosas sí Así que bueno pues, empecemos Ok, lo primero es esto Que ya lo quité de la caja Pero este lo compré en Big Lots Me costó 14 dólares Tenían el 30% para el jueves Entonces bueno, encontré este Y quería uno que tuviera los monitos que se movieran Entonces encontré varios en diferentes tiendas Pero todos los monitos estaban así como que Quietos, o sea, no se movían Era nada más como un adornito Y este sí se mueve Entonces lo abrí ya para mostrarles Porque para poder que vean Aquí tiene una donde se mueve nada más con luz Y otra donde canta Entonces bueno, vamos a intentar los dos Vean qué bonito Y es como un tronco de un árbol Y bueno, tiene adentro este La casita Y tiene los muñequitos que están este Como patinando sobre hielo Y les digo algo que yo quería Quería unos que patinaran Porque todos los que había visto no patinaban No patinaban Era nada más como que Supuestamente patinaban Pero en realidad eran figuritas Y este me gustó porque Sí se mueven Vean, hay casitas Está así como que unas estrellas Arbolitos Está muy lindo Y tiene otra Donde le voy a mover aquí Para que vean que también canta Está bien bonito Entonces sí, tiene las dos opciones Una con música y una sin música Pero también se puede ver Está súper lindo Y les digo, este lo compré en la tienda Beglots Y me costó 14 dólares Tenían diferentes Pero yo quería forzosamente Uno que tuviera monitos patinando Porque había visto uno Grande Y de hecho fue en la pulga No fue ni siquiera en la tienda Estaba súper, súper bonito Era grande Me lo daban en 20 dólares Pero era así grande Y entonces Está padre por el precio Porque era grande Pero no iba a caber en el espacio Para el que yo lo quiero Porque donde yo pongo mi ciudad El espacio es muy pequeño Entonces no me iba a caber Necesitaba algo pequeño Entonces por eso no lo compré Y pues mejor compré este En remat Y bueno Esto sí fue una compra de Black Friday Y es este set de marcadores De 65 Este es el mejor para mi sobrina Porque ella quería marcadores Yo ya tengo Entonces este Se lo compré ella Es de 65 Dice aquí 65 Sí 65 colores Y luego aparte 30 super tips Les trae un montón de colores O sea trae todos estos Y la otra los chiquitos estos Pero está súper padre Y bueno este Me costó 10 dólares Estaba en oferta de Black Friday Por 10 dólares Por todos estos Entonces se me hizo muy bien Y pues ella quería Entonces Lo compré Ah esto Sí lo vieron que lo compré En el blog de Black Friday Vieron que esto lo compré Ni siquiera estaba en oferta Pero los encontré Y como había estado Mucho tiempo sin salir de la casa Ustedes saben que estuve algo enferma No había salido Estaba yo ahora sí que en casa Sin salir Sin hacer nada Y pues ya por fin Pude salir Entonces aproveché Porque por fin encontré estos Y dije no los voy a volver a encontrar Porque creo que ya De hecho dejaron de venderlos En algunas hiendas Ah O va a ser difícil encontrarlos Porque ya pasaron Vaya Entonces bueno Compré eso Y los voy a nada más mostrar Ya les voy a estar Haciendo un video Mostrándoselos Como les dieron la muñeca Y bueno Es este de Hello Kitty Porque son de la colección De Hello Kitty Y son nuevos Porque yo hace mucho Había comprado unos de Hello Kitty Si recordarán Hice un video Pero estos son como que Los más nuevos Entonces me faltaban estos Y pues los encontré Y me los traje Y eso me parece que me gustaron Creo que 5 O 6 dólares cada uno Este Y este Este vean que bonito De un ratoncito La ardilla Let it in Oh So cute Este Y este En Hello Kitty Es como un short Y una blusita Y unos besos Bien bonito Y después fui a Dollar General Y en Dollar General Compré algunas cositas Bueno Compré esto Que nada que ver Pero esas cosas Se las uso muchísimo Sobre todo Que estuve decorando Afuera de mi casa Que estaré subiendo ese video O a lo mejor ya lo subí No sé Como les digo A veces unos antes que otros Uso muchas estas cosas Para amarrar afuera Para que no se pierdan las cosas Para que me lo desroben Para que no se caigan con el aire Entonces sí Necesitaba de esas Porque me acabé Todos los que tenía Y son de estos Como de plástico Traen 40 Y me costaron Unos 50 Me parece Creo que Como 3 dólares por los dos Pero sí Se los uso muchísimo Y compré este Que es una Unas luces de LED Son de Pues se le pone Batería aquí Y bueno Son unos poquitos Que seguramente Ya todos los conocen Y esos me costaron 2 dólares Y pues son así Y de hecho Estos en el Dollar Tree También tienen Pero estos me gustaron Porque brillan bastante Son de Luces de LED Entonces este Brillan muchísimo Y esos los quiero para Creo que los voy a poner En la casa de la tía Lauri Que se van a ver Súper lindos ahí Y bueno Este me costó 2 dólares Y encontré Este que Este No recuerdo Si estaba en la puerta Creo que Creo que tenía el 30% Eso me salió Creo que como No lo sé en cuenta O me costó 2 dólares No recuerdo Pero era originalmente De 2 dólares Creo que sí Puedo comprar De 2 dólares Pero vean Son buenas miniaturas Y también las quiero Para la casa de la tía La única posible Posiblemente Que las pongan en la tía No sé Pero vean Vienen este Dos Dos veladitos Dos renos Y luego vienen Dos de estos Que vienen siendo snowmen Y vienen Que 4 Sí 4 arbolitos Entonces son como que 3 cosas O sea Trae 8 cosas Por 2 dólares Se me hizo súper bien So Le traje esto Y después fui O bueno Esto fue lo que compré Antes Que en mi Instagram Compartí una foto Igual Lo estaré viendo Esto siguiente Lo van a estar viendo Ya inflado Pero ¿Ahora en mi casa? Porque son inflables Vean Compré el infable Inflable De Poppy Vean eso Está súper bonito Y Me encanta Este es de 4 5 Sí De 5 pies De alto So Está De mi tamaño Sí Este es de mi tamaño Y ven Ando de rosa Igual que yo Pero sí Este Lo tengo fuera Ya puesto En mi casa Se ve súper bonito Y bueno Pues es este Y es de De los Trolls Jemmy Jemmy Empleatables Tiene luz Y pues Y este me costó 28 dólares Con las taxas Fueron 32 dólares Sí Este sí Es como que Uno de los más caros Que he comprado Pero no importa Lo quería Moría por ese Desde el año pasado Y me quedé con ganas Porque ya cuando fui Ya no había Dije no Ahora no me lo ganan Y fui Y bueno Luego compré También este Esto ya fue En la tienda Lowe's Estos eran De 20 dólares Pero tenían El 30% Entonces salían A 16 Y aparte Yo traía Un Una tarjeta De regalo Bueno Traía todas Las tarjetas De regalo Este Que me descontaban 5 dólares más Entonces Pagué 11 dólares Por este So fueron 11 dólares Ya con casos Por ese Que es una Ah Ya ni les dije Este es de 4 pies Un poquito más chuperdito Que la otra De 4 pies Y bueno Es un Un bebé snowman Se me hizo muy bonito Porque es como un bebé Y un normal Que este fue el que escogió Junior Dijo Ese es normal Oh Dios Segura Si es un normal Vean Es este Y este es de 3 pies Aparte Me hace muy bonito Y me gustó Entonces pagué Estos si los agarraron Muy buena oferta Porque les digo Costaban 20 dólares Más las taxas Y yo pagué 22 dólares Ya con taxas Por los dos Básicamente compré uno Y el otro lo agarré gratis Con el descuento De Black Friday Aparte con la tarjeta Entonces Me fue súper bien Con estos dos Y en Esto fue En Ayer les mostré Pero cuando Cuando compré Este También compré Unos focos Que ni se los muestro Porque son Pues focos navideños Nada más Y compré Este papel Que este Era de 3.50 Y tengo Muchísimo papel De regalo En mi casa Pero este Me gustó Porque vean Es como de copos De nieve Y este lo quiero Porque No tanto para Envolver regalos Bueno Igual si me sobra Pues claro que sí Pero más que nada Lo quiero Porque voy a estar Construyendo ya Mi Lo que es mi casita De No mi casita Mi villa navideña Y quiero poner esto Como backpack Como que si fuera La parte de atrás Si recuerdo El año pasado Usé uno Que era muy parecido Pero era azul Con los copos blancos Y bueno Este es blanco Con los copos Plateados Entonces algo Muy parecido a ese Bueno de hecho También tiene un poquito De azul Lo estoy viendo Pero sí Por eso como que Compré este Porque lo quiero Para poner este En la parte de atrás Para que parezca Como que es el cielo Y luego fui A Walmart En otra ocasión Este Eso fue Sí Hoy en la mañana Tengo la memoria Horrible Pero bueno Seguramente cuando estén Viendo esto Ya pasaron varios días No fue hoy en la mañana Para ustedes Pero bueno Me encontré Estos que también Al igual que las De Hello Kitty Son unos Unos Este Poquititos de ropita De Barbie Que yo quería Pero como había Estado enfermo No estaba manejando Por mucho tiempo No pude comprarlos Entonces hoy que fui Encontré Cuatro Y yo así como que Yes Entonces me los traje Y estos eran de Dos noventa y ocho Que por cierto Eran de dos cincuenta Walmart ya les subió Ahora me costaron Dos noventa y ocho Tres dólares cada uno Pero bueno Ni modo Si no los compraba Ya no los voy a encontrar Porque estos de hecho Eran los únicos Que quedaban Y esta es la colección De Marvel Y vean Son de los superhéroes Está esta que es una blusita De Wonder Woman Esta Y también Esta otra Que está súper linda Esta trae como que Las diferentes Los diferentes personajes Vean Es una blusita Como con un hoodie Súper cute Trae aquí A Batgirl Supergirl Y A la mujer maravilla Y este que es mi favorito Vean Esa está súper bonita Esa es Supergirl Y trae Es así como con brillo Y me parece que Este va a quedar así como que ajustado Me encantó Pero sí Me encantó Es de tirantes Es de brillo Es Supergirl Wow Everything Everything I wish for Y bueno También este Que este es de una sola manga Y este es de Wonder Woman Y la parte de abajo Es como si trajera Como Como este Es como mezclilla Esta es la pero Parece como si De la experiencia Como si fuera mezclilla Pero hay estrellitas Y así Es así Están bien bonitos Y lo último Es para un regalo De una niña Que adoro Que se llama Alia Y bueno Acaba de pasar su cumpleaños Ayer No El 26 es hoy Sí Hoy es su cumpleaños Yo juraba que era ayer Bueno estoy grabando Hasta el 26 Seguramente lo van a ver Ustedes en otro día Pero sí Su cumpleaños es el 26 Esa yo ya la adoro Yo literalmente la vine a hacer O sea literalmente la vine a hacer Entonces Le tengo un cariño muy especial Y pues su cumpleaños Entonces le compré Unos cositas que ella quería Y pues no pude comprar en Amazon Entonces le compré tres Y así como que Estaba ahí en la tienda Y así como que ¿Cuál le llevo? ¿Cuál le llevo? Y así como que no Le voy a llevar los tres Entonces este Le compré Los Super Monsters Que a ella le encantan Los Super Monsters De hecho trae en su En su tabletada Y siempre los está viendo Y así Y están bien bonitos Díganme si ustedes Conocen a los Super Monsters Porque yo ya me vendí La serie de Super Monsters A mí me gustan Y eso que es para niños chiquititos Pero a mí me encantó Esta serie Se me hizo muy tierna Y bueno Estos son los diferentes personajes Que puedes encontrar Que viene siendo Zoe Lobo Cleo Katia Jack Y Frankie Vean que bonito Entonces bueno Yo le compré A Katia Spillin Que es esta Le compré a Katia Cleo Cleo Graves Vean que bonito Creo que esta es su favorita Esa es la que trae ella En su En su En su En su tableta A Cleo Y le compré a Zoe Vean que bonito Eso sí Esos son los tres que le compré Voy a mostrarles los tres A ver si no se me caen Porque Todo se me cae A mí So bien Yo le compré a esos tres Y Bueno Los niños Me faltaba comprar los niños Los niños no los compré Tenían los tres niños también Tenían este Y este Los tenían sueltos Y este no Este lo tenían Viene con un autobús Porque ya ven que ellos Se van a un autobús Los que me hizo el programa Se van a un autobús Y luego llegan a la escuela Y así ya se transforman En Super Monsters Pero sí Vean que bonito Entonces sí Bueno ahora Le van a faltar los niños Entonces a ver Si luego yo se los compro O a lo mejor su mamá No sé Pero sí Espero que les haya gustado El cual del día de hoy Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Son puras cosas random Pero Muchas cosas que quería Para Navidad Cosas que Para regalos Algunas cosas Que no había podido comprar Por ejemplo Las ropitas Les digo Cosas que no había podido comprar Porque yo no estaba manejando No había salido Y Entonces este Pues sí Ahora sí que Un montón de cosas Innecesarias Los quiero Y hasta la próxima Mis hermosos Bye Bye